¿Subsidios provinciales, Pablo, no hay porque se adelantaron en el mes anterior? ¿Qué va a pasar? Sí, buenos días. Se adelantaron los subsidios provinciales para cubrir los costos de los salarios del mes pasado y los subsidios nacionales del mes pasado y obviamente de este mes no han llegado, lo que hace que los trabajadores estén con la incertidumbre sobre el cobro de los salarios. Se está deudando una diferencia de diciembre, el 50% del aguinaldo ya vencido en junio y el sueldo de julio. Bien, bueno, para que un poco los usuarios estén atentos a esta restricción del servicio, ¿cuáles son los horarios en los que las líneas no van a circular y cuáles son esas líneas? Nosotros el viernes próximo pasado anunciamos a la asociación de empresarios, le pusimos en conocimiento que íbamos a tomar estas medidas, que nos protege la ley de asociaciones sindicales, para que pongan en conocimiento tanto a las líneas, a las empresas como al público usuario. En el día de ayer comenzamos con algunas empresas y en el día de hoy lo vamos a hacer desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 30 horas, desde las 15 y 30 horas hasta las 17 horas, lo vamos a hacer en las líneas 17, en las líneas 6, en las líneas 5 y en las líneas 105, como así también en las líneas 130 y 131 en Tafi Viejo. Bueno, estas ya vienen manteniendo reuniones, nos decías recién, ¿cuáles son las posibilidades que se barajan a partir de esta deuda del salario? Sí, el gremio siempre está en conversación, nuestro secretario general está reunido buscando destrabar el conflicto, esta situación de los subsidios. En realidad lo que esperamos son los subsidios, los subsidios nacionales que lleguen para poder hacer efectivo a todos los reclamos. Pablo. Toda esta situación está en constante diálogo nuestro secretario general. Pablo, buenos días. ¿Hasta cuándo van a extenderse estas restricciones en el servicio? Buenos días. Nosotros lo vamos a hacer en la asamblea en forma diaria, tratamos de buscar puntos neurálgicos donde podamos concentrar dos o tres líneas para hacerlo lo más rápido posible y poder llegar a nuestros compañeros en forma más directa y lo más rápido posible. También buscamos lugares donde las unidades que conducen podamos estacionarlas en forma ordenada sin causar un caos vehicular y por otro lado que sea un lugar abierto donde podamos cumplir con los protocolos de sanidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era la pregunta? La pregunta, bueno, lo vamos a hacer diariamente hasta que podamos llegar a todos nuestros compañeros. Bien, todavía no hay una fecha de corte de esto. Y lo decía Luciana al comienzo del móvil, ¿no? El paro siempre está latente o por lo menos es la medida más dura que ustedes llevan a cabo, ¿no? ¿Es una posibilidad del paro en estos momentos? El gremio está en estado de alerta, dada la circunstancia de que los trabajadores están sin percibir sus saberes. Nosotros estamos agradeciendo el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros y el sacrificio, dado que podríamos haber tomado la medida, vencido los saberes de adeudado. Pero hemos optado por tratar de informar y de buscar la forma y seguir con el diálogo permanente que lo mantiene nuestro Secretario General. Perfecto. Entonces estas medidas van a ser por tiempo, estas restricciones en el servicio van a ser por tiempo indefinido. En el día de hoy te agradecería si reiteramos los horarios para que la gente esté atenta. Sí, cómo no. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 30 y desde las 15 y 30 hasta las 17. En las líneas 6, 17, 5, 105, 130 y 131 en Tofi Viejo.